Oigan, los voy a llevar a conocer la sala de prensa. Obviamente necesitas una acreditación especial para entrar a este lugar y los voy a llevar a ustedes. Esto es, pues, sí es una como primicia porque nadie ha entrado acá. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el Congreso del Estado de Sinaloa porque mañana es la toma de protesta del nuevo gobernador. Mañana domingo 31 de octubre. Y estos son los stands de prensa. Este que está aquí, el segundo, es el de Luz Noticias. Y ahorita venimos a revisar, pues, que todo esté en orden. Es decir, que haya Ethernet, que haya Luz, que todo esté en orden. Y parece que sí, digo, no es el mejor enchufe del mundo, pero es lo que hay. Ahí tenemos corriente eléctrica, video con HDMI y internet a través de Ethernet. Entonces vamos a revisar que todo esto esté funcionando. La entrada de todos los funcionarios y de todo mundo va a ser por este lado de aquí. Y la idea es que nosotros tengamos más o menos en esta área o por aquí nuestro arco desinfectante. ¿Por qué? Pues porque hay un serio problema ahorita con este bicho que anda por ahí rondando. Y nadie, ninguna televisora ni ninguna radiodifusora, tiene lo que nosotros tenemos, que es el arco desinfectante. Si no saben de qué les estoy hablando. Durante la pandemia se me ocurrió hacer un arco desinfectante que ha tenido mucho éxito. Y en estos días habían estado diciendo, inclusive las autoridades de salud, que a lo mejor cambiaban la sede. No podían suspender la toma de protesta como tal, pero sí que a lo mejor cambiaban la sede. Entonces muchas personas de la Secretaría de Salud hicieron pruebas de, pues pruebas. Y vieron que más o menos estaba la cosa medio controlable. Pero nadie, nadie, nadie se le ocurrió lo del arco desinfectante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nosotros vamos a tener el nuestro. Vamos a darle un gran servicio a todos los que vengan, propios y extraños. Para que, si quieren, pueden pasar por nuestro arco. Lo que estamos viendo ahorita es la logística de dónde lo vamos a poner y cuándo lo vamos a montar. Para que, pues, no vayan a... O sea, porque si lo montamos ahorita y alguien lo ve, pues al rato se les va a ocurrir y entonces va a haber cinco arcos desinfectantes. Y está chido que haya cinco, pero nosotros queremos ser los primeros. ¿Por qué? Pues porque siempre hemos sido los primeros. Entonces, pues vénganse, vamos a ver qué pasa. Les quiero presentar a Ulises, Mr. Bloopers, mejor conocido como Un Chilango en Donde Sea. Un Chilango por Sinaloa, síganme en Facebook, próximamente en YouTube. Un Chilango por Sinaloa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya llegaron las calcomanías, las acreditaciones, pero lo más, lo más épico de este evento y en donde nos vamos a llevar otra vez la primicia y vamos a volver a hacer los number one, es que no me van a atropellar. Y aquí está todo el equipo del arco desinfectante de Luz Noticias. Bueno, hasta vino el ingeniero Carlos Quintero. O sea, no crean que no tenemos staff técnico perrón. ¿Va a estar aquí? Sí, ya vi dónde está la fibra, hay cinco respaldos. Lo que no hay es no brake. Entonces, si se nos va la luz, ya nos... Pero tiene de ahí el plán, ¿no? Déjenme contarles un dato curioso. Estas gallinas, gallos o aves de corral son el resultado de una manifestación que hubo de personal de la presa Picachos. Algún día, no sé qué reclamo tenían aquí en el Congreso y vinieron y hicieron un plantón y se les olvidó un gallo o dejaron una pareja, un gallo y una gallina hace muchos años y ahorita ya son mascotas oficiales del Congreso. Hay muchas, hay muchísimas. En alguna ocasión, hubo un huracán y todo esto se empezó a inundar y las redes sociales se desbordaron preguntando por las gallinas. O sea, no les importaba el personal de adentro del Congreso, les importaban más las gallinas. Entonces, bueno, yo vine por mi café y ya les conté este episodio. Bueno, a ver, ven. El arco desinfectante. Ahí está. Esta va a ser la entrada. Todavía no estamos seguros si vamos a entrar todo el mundo por ahí o por esta parte de aquí. El hecho es que ya tenemos listo el arco desinfectante. Dato mega curioso. Ya traemos, se supone que la sincronía con todos los equipos. Bueno, pues nos acaba de caer el 20 de que es una hora de diferencia con la Ciudad de México. Y además mañana va a ser otra hora de diferencia porque hoy en la noche cambia el horario. Entonces, ahorita Juan Carlos me dijo, oye, mañana a estas horas no van a ser las 10, van a ser las 9. Oh, sí es cierto. Entonces, pues tenemos que ver qué tanto va a haber el sol, qué tanto va a haber iluminación. Pero eso es lo de menos. El tema es las horas de las transmisiones. Todo esto se aprende aquí. Seguimos aquí en la organización y planeación del evento de mañana. Ahorita vamos a ver si ya está totalmente vestido o rotulado nuestro stand de Luz Noticias. Se ve como el equipo está coordinando todo con Singapur, Australia. Nos agarraste en un break. Oigan, ¿no saben el calor que está haciendo? Estamos ya aquí prácticamente en noviembre, ¿no? Sí, pero... Ya debería llegar el frío. O sea, en la Ciudad de México... O sea, es invierno. Ya hace frío en la Ciudad de México. Ya los abrigos ya deben de estar afuera y aquí es un calor del demonio. Denme consejos para ver cómo sobrevivir al calor el próximo año. Métete ahí a la casita esa de aire acondicionado. No es frío demasiado. ¿Se acuerdan que en las medales conté que hacía mucho calor? Pues sigue haciendo igual de calor ahorita. Oye, ¿es sábado de horcar rucos o qué? ¡Quítate! He perdido mi cargador como 10 veces el día de hoy. Entonces te ocupan matar para quitártelo. Y la habitación también, entonces miren. Guárdala, guárdala. Aquí está, es que... Esto era lo que yo traía en el carro. Se me hizo fácil guardarlo ahí. Y pues todo mundo lo andaba buscando. Ya se nos fue la luz del día. Que la verdad no está tan mal. Todavía no terminamos. Pero no pasa nada porque ya vamos muy avanzados. Y el evento es hasta las 11 de la mañana. Pero todo el equipo de Luz Noticias quiere empezar a transmitir a las 10. Y pues así hay que hacerlo. ¿Para qué? Pues para tener más o menos una hora por lo menos de ventaja. Pero ahí están ya todos los stands de todos los medios. Todos están muy padres, la verdad. Todos han hecho un trabajo pues increíble. Claro que a mí el que más me gusta es este de Luz Noticias. Ahí está. Déjenme poner más luz. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí están nuestros micros. Aquí va a ser la mesa de análisis. Aquí están las frecuencias en donde nos pueden sintonizar. 101.3 en Los Mochis, 94.1 en Culiacán, 100.3 en Mazatlán y 95.3 en El Fuerte y Choix. A ver, ahora voy a bajarle aquí porque está muy... Oigan, los voy a llevar a conocer la sala de prensa. Obviamente necesitas una acreditación especial para entrar a este lugar y los voy a llevar a ustedes. Entonces, esto es pues sí es una como primicia porque nadie ha entrado aquí. Esta sala de prensa se abre mañana entre 10 y 11 de la mañana. Y aquí en estos espacios que tienen, pues ya saben, sus acrílicos para mantener la sana distancia. Es donde los reporteros, periodistas y demás personas pueden pues trabajar, hacer sus notas y publicarlas. Si se fijan, están los códigos del Wi-Fi por todos lados. Esto que ven aquí al fondo es una pantalla LED gigantesca. Hay bocinas. Esta pantalla lo que va a transmitir mañana es el evento en vivo, ¿no? Desde donde está el nuevo gobernador Rubén Rocha Moya haciendo su toma de protesta. Bueno, más bien los diputados le toman protesta. Realmente no me pregunten mucho porque no sé cómo funciona el protocolo de cambio de gobierno. Pero esto, que es la parte pues tecnológica, es lo que yo les quiero mostrar a ustedes. Aquí va a ver un montón de personas. Esto está refrigerado. Estos que ven aquí son ductos de aire acondicionado porque ya saben, estamos en Culiacán, en Sinaloa. Hace un calorón. Ahí está. Todo está debidamente sonorificado, sonificado. No sé cómo se diga. Aquí hay como una especie de máster de control. Otra pantalla. Y aquí creo que va a haber una zona como de snacks o a lo mejor para que guardes ahí tus cosas. Ahí hay unas mesas. Todavía no está terminado, pero esto mañana a las 12 del día va a ser, no sé, lo más parecido a una central camionera. Va a estar lleno y ustedes ya tienen la oportunidad de conocerlo de una vez. Vamos a ver qué más nos encontramos. Vénganse. Es más, vamos a salir por la salida de emergencia. Espero que no tenga una alarma. Una, dos, tres. No, no tiene. Qué bueno. Ok. Y esto es la parte de atrás de los stands. Aquí llegan todos los cables de Ethernet y alimentan a cada uno de los stands. Esto lo había grabado en la tarde. Esta es nuestra, pues como que nuestra torre de control. Aquí es donde el ingeniero Carlos tiene el control absoluto de todas las transmisiones y de todo lo que va a pasar mañana. A ver, Carlos, platícanos un poquito, por favor, qué es todo esto que tienes aquí. Por qué tantos botones, por qué tantas luces y por qué tú tienes un ventilador y nosotros no. Para empezar. El ventilador es para el equipo, ¿no? Aquí hace mucho calor, más en la mañana. Ok. Pues ahorita las vamos a aprovechar. Este es el feature de video de cuatro canales. Aquí tenemos el preview. Ok. Pues la computadora con la que estaba programando el router hace ratito, porque este switcher se conecta al router y tiene otra sección que es el stream bridge, que le llaman, donde yo puedo mandar la señal de program para allá para que se monitoreen. Esto es con lo que vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook y YouTube. Es correcto. Ok. Y esta es la consola de audio. Mandamos el audio también a cabina. Aquí recibimos los micrófonos y para allá la mandamos. Y recibimos el retorno, porque como va a tener transmisiones remotas de los reporteros, entonces la vamos a recibir y se la vamos a mandar al monitoreo donde están los locutores. O sea que gracias a todo este equipo y a tu amplio conocimiento vamos a estar transmitiendo en cuatro estaciones al mismo tiempo en cobertura estatal, además Facebook y además YouTube. Todo desde pues una carpa en medio prácticamente de la nada. ¿Qué tal, eh? ¿Así va a ser? Es correcto. Pues muchas gracias y felicidades por todo lo que haces. Sí, gracias. Miren, aquí está este. ¿Es inalámbrico? Sí, así es. Ahí está. Miren, puedo jugar al periodista. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan Diávil. Aquí les voy a dejar su micrófono. Ahí está. Conste. Hay evidencia de que lo dejé entero. Nos vemos al ratito, Carlos. Ah, ¿y esto es por si se nos va la luz o qué? Sí, como nos dijeron que se iba a ir la luz y no hemos terminado de hacer las instalaciones, pues nos fuimos aquí para eso y mañana también en la transmisión pues aquí vamos a tener backup. Ok, o sea, no solamente no brakes sino generadores de luz. ¿Esto es de gasolina o qué? Gasolina. ¿Y tiene gasolina? Tiene gasolina. Ok. ¿Y cuánto? Y es silencioso. Oye, ¿y cuánto tiempo de energía eléctrica te puede dar esto para mantener los equipos en la transmisión? Esta carga yo creo que sí va a durar unas 5 horas. Ah, entonces en el peor de los casos si amanecemos sin luz transmitimos porque la transmisión empieza a las 11 de la mañana. Las pruebas las hacemos a las 10 y se acaba a la 1, o sea que estamos súper cubiertos. Así es. Bueno, pues ojalá y la pata chueca esta aguante porque sí veo como que no le falta mucho para... Mejor ni le muevo, no vaya a ser. Así es. Bueno, Carlos, nos vemos al ratito. Voy a seguir viendo acá qué me encuentro. Pues ya vieron más o menos de qué se trata este asunto. Llegamos a las 8 de la mañana. Son ya las 8 de la noche. Es decir, tenemos 12 horas armando, configurando, colaborando y haciendo todo lo necesario para poderles llevar a ustedes la información de manera precisa y eficaz. Entonces, quiero agradecer a todo el grupo de Luz Noticias porque me permite colaborar con ellos y aprender muchísimo de todo lo que ellos hacen para, pues, para yo a su vez poderlo transmitir a ustedes a través de mi canal y de mis redes sociales. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. En el que sigue, que es mañana cuando vean todo esto ya armado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.